La obra Los Miserables, protagonizada por Daniel Díges, se posicionó como la favorita del público mexicano en 2018, pues durante 200 funciones ha logrado cautivar a los asistentes con una historia que exalta los valores de la humanidad. El público ha llorado, reído, reflexionado, soñado y anhelado un mundo mejor con la nueva adaptación de Los Miserables, musical que se presenta en el Teatro Telcel de la Ciudad de México y que ha despertado diversos elogios de la audiencia y de la crítica especializada. El montaje se destaca por la iluminación, el escenario, la orquesta, el audio, las proyecciones sobre el escenario y las actuaciones del elenco mexicano.